Ripió la idea del desactualizando Yo iba a hacer mis vídeos Hablando del parche del LOL Pero lo... Descarté la idea porque no tengo tiempo Pero yo tengo absolutamente todo hecho Del desactualizando Tengo hecho el... está todo hecho Está hecho la interfaz de invitado Los logotipos Todo ese tipo de... toda esa... la idea está hecha Iba a hacerlo pero probablemente Lo hagamos Voy a guardar todas esas interfaces Y si la liga del mal acaba con cara de YouTube Lo sacaremos por ahí Pero... no... yo por lo menos personalmente no puedo Porque en plan no tengo tiempo Todos sabemos que Mirce es un buen Sion Pero nadie quita que Uruguay no exista Mundo con Lethal Tempo Smite y Fantasmal Y Katelyn con cuchilla... con chulla... Con cuchilla... ¿Qué? Con cosecha Con cosecha, perdón Con cuchilla Probablemente la top lane Será la partida más perezosa del día Porque él no me va a matar y yo no lo voy a matar Qué bonita tu skin Gracias, no lo hice yo ¡No! ¡Qué malo es el Jarvan! ¡Dios! ¡Ay! ¡Dios santo! ¡Qué malo es! ¿Quién es el dúo de mí? Es Laspic Tiene un canal en el que habla de E-Deportes De E-Deportes Que en la dama están muertos Y ahora tiene que hacer contenido de variedad Hay que revivir Y tuvo que firmar un contrato Hay que... Porque los E-Deportes En LATAM está muy mal Hay que revivir los E-Deportes Por eso he montado un equipo de Esports Para que Laspic no se muere de hambre Exactamente Se pararon los continentes Y se murió el LOL en LATAM Es genial Gracias Riot O sea... No, los E-Deportes no se murieron por eso Los E-Deportes en LATAM bajaron Porque... Cada año Riot Games tenía la genial idea De destrozar todo lo que habían hecho el año pasado Y hacerlo todo de nuevo Porque son muy innovadores y guay Entonces como que... Un año era una liga que parecía, no sé ESPN Y este año es una liga que parece una batalla de gallos Un año te hacen una final con... No sé... Super seria con un cantante de pop y concurso y cosplay Y el otro año te hacen una final con raperos Como... Puedes mantener tu estilo por un año aunque sea Para que la gente no se encuentre todos los años con un producto nuevo O sea... Tú ves la NBA y la NBA mantiene más o menos una misma línea Ves la W, todos mantienen una misma línea Pero no, la LLA por alguna razón Todos los años cambia y de verdad que a mí me estresan porque... O sea... Está bien que ellos quieran cambiar porque literal ellos como que ya... O sea, te pagan el sueldo Pero hay todo un ecosistema que vive de la UEA Y si estáis cambiándolo todos los años es súper complejo hacer contenido Voy a decir una cosa A mí me es más interesante ver las ligas de la LVP que la propia LLA Es que es más interesante Ese es... Y no debería ser así No debería ser así Por mucho que la LLA lo mire más gente que las pequeñas ligas de la LVP Me es más interesante incluso, no sé, ver la liga colombiana de la LVP que la LLA Incluso, no sé Quizás es cosa mía Oh, estoy entiando hard Oye, me parece que carré Al final, el circuito ESPN era lo mejor que sacó el ESP latinoamericano A ver, era... Me gustaba el show que generaban Yo lo... Yo en plan, a ver Yo nunca he sido de reality Yo lo único que diré Es que pese a las situaciones injustas que han habido en... En algún que otro episodio Hace poco me... Yo no lo vi Yo no lo seguí a la fecha Pero he de admitir que es más entretenido de lo que... De lo que la gente piensa Puta madre Me tiene de turbo hijo, gente Dios, va a ir full letalidad La enferma No, cómo me dio Si te quejas de eso, tienes que ver los mundiales David y David son tan tristes ¿En serio? O sea, yo me quejo de la LLA porque... Yo soy de las personas que la veo independiente de la pronga que hagan Pero la veo porque me gustan los ESPOR O sea, me interesa saber lo que pasa con ISUR Me interesa saber lo que pasa con Allnake Pero me pongo de repente a buscar razones de por qué alguien que no le gustan los ESPOR Vería la liga y es como... No hay ninguna By the way Esto va a salir muy mal ¿Por qué no lo saca? Bueno, por qué pregunto Dios, soy Dios en este jueguito Soy Jesucristo ahora mismo Carnación de Dios Si le meto la R, le hago one shot Cuando vaya a base, le meto la R y le hago one shot, literalmente El brand va mejor con champs tipo game No, no, no Mi brand es buenísimo, es buenísimo Todavía no me ha resultado Jugadores como Julio, jugadores que, no sé No sé, ya han ganado copa y como que salieron del retiro y vuelven Deben ser caros para las organizaciones de tier 2 mantenerlo O sea, como... No sé Tienes que desembolsar Es muy caro Excepto si tienes sponsors muy, muy buenos En general Es caro Es que es muy caro Un sponsor, en plan Nos vamos a tragar un mojón por el tema de que no De que, a ver, yo voy a invertir plata Pero a lo que voy es que No, no, no voy a poder tener grandes figuras Porque no gano miles de... Digo, cientos de miles al mes No, obviamente ¿Me explico? Pero quizá otro... Otro... Quizá otro jugador Quizá escadísimo En plan 1500 al mes Quizá en dólares o algo así O te puede pedir una burrada No, en... ¿Cómo se llama? En LDP no creo que en 1500 Pero... LOL ¿Qué? ¿Por qué emoción? Por estas cosas A ver, deberíamos ganar Gracias, Jarvan Loco, tanto le costaba al Jarvan quitar el muro Y así lo mato Lo guanchoteo No, me vi en los cuatro Te respaldo, te respaldo Aquí le hacemos poco Da igual, tú pega Si metes la ultimate bien Da igual quien la haces poco No, me reventaron Chao, me voy Morí No tengo el corta cura todavía Sinceramente, estaría muy bien Que cualquiera de los que están alrededor de la partida Vinieran Igual que... Les quemamos muchos recursos Pero muchos Ya, pero es lo mismo Prefiero matar Ojo Que meten a nuestro midlaner en la Kunghard No, no te vayas a la Kunghard, Veigar No, se ve sabrosa pero no lo es Bueno, yo lo sigo No Ya, ¿dónde estamos? Ah, no, son muchos Fuck Dios, lo que le metí Chao Estoy poco fino Se nota que ya no estoy jugando a mid Me cuesta meterlo este en con Brand Es muy fácil Igual, entre ahora ¿Sabes cuál es la cosa? No encuentro tampoco un MMO que me enganche lo suficiente Y mira que he probado con el WoW Ah, pero el WoW es malísimo No ¿Cómo te gusta que te pateen? Last pick No Se me bugeó la cua No, a ver El WoW es buenísimo el primer mech que sale Te voy a patear, Last pick No te metas con el WoW No es culpa de ellos que no se duchen ¿Cuánto mete esto con lo que tanqueo? 200 Oye, es un modo que no vamos a... Bueno, no se van a realizar Bromas con lo mismo que nos banearon en Twitter Con el DM Lo dices por la suspensión que tuvo la cuenta Pero la suspensión que tuvo la cuenta fue por equivocarme a ser una cuenta de usuario En vez de una de empresa ¿En serio? Sí, es por eso Porque cuando ven que entran por una cuenta se ve Ok, esto es una cuenta de empresa Y entra mucha gente Entra mucha gente diferente Diferentes IPs Y te bloquean la cuenta automáticamente Y como se ve Y nada Y nos bloquearon la cuenta por 12 horas Y ya está Pero ya está fixiado En plan Porque Normalmente cuando te haces una suspensión Y te suspenden Estilo Cuenta suspendida Por, no sé Por decir Jaja, me encanta el pito Te sale Te sal Te piden que borres el tweet Y no era el caso No era el caso Y los aguantamos Llegó la Caitlyn Con letalidad Muérete ¡No! ¡Qué bicho del urtula la Caitlyn! Gente, me odia Literal Se armó para guanchotear a un pinche soporte Matar al soporte y perder la partida Literal Así Si vas a hacer un video de la vuelta de la Caitlyn Por favor ponle ese nombre La que esa tiene R no la tiró No sé Mira, mira lo que tanquea ese animalcito He tenido que tirar teleport porque si me hacían el sandwich me moría Somos los dioses Matamos a este, mira ¿No puedo? No te lo puedo creer Pero te das cuenta que se curan demasiado Tienes ulti Ahí está, ahí está Nice Mira como te carreo, papá Y se la jungla de la Liga del Mal es mejor que tú Por muchísimo Yo con 10 años Digo, con otros 5 años jugando al LOL No hago ni la mitad de lo que hace él Gente, ¿Cómo no van a creer que...? ¡Puta madre! ¡Qué campeón! Gente, sacar a Insect del retiro Ustedes saben que creen que fue algo fácil Hay mucha plata ahí Bien gente, voy a matar a alguien Solo vente con mi ulti Mentira Mentira Te mueres Te mato Vente Listo Listo Fija, tajado al player Chau, chau 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 Gracias por ver el video.